Les habla Rafael Monroy Guzmán, alcalde del municipio del Guamo. Quiero informar a toda la ciudadanía del Tolima, del Guamo, que hemos recuperado el centro turístico del Malecón de la Chamba. Hacerles una invitación a todos los propios y turistas para que visiten este lugar tan maravilloso aquí en el río Grande de la Magdalena. Este es un sitio muy hermoso que está solamente a una hora de la capital del Tolima a 20 minutos del Guamo y a 15 minutos del Espinal acá a la Chamba. Esperamos que nos visiten para que disfruten de este malecón turístico de la Chamba al lado del río Grande de la Magdalena.